Muy buenas tardes, ante todo quiero agradecer a la embajadora Elsa Kelly por su tamaña presentación, realmente quedo emocionada al lugar de ella, y a todos ustedes por estar presentes, sobre todo en esta semana que es corta y que viene el fin de semana largo, así que les agradezco su presencia. Bueno, el tema que nos convoca hoy es el cambio climático. Bueno, es un tema que ha tenido muchas controversias en su principio porque quisieron negarlo, quisieron decir que no había pruebas científicas suficientes como para poder darle un tratamiento adecuado a nivel político y jurídico y las acciones que se deben llevarlo a cabo, pero en los últimos años y sobre todo el año pasado, 2015, inclusive las potencias mundiales han admitido que este es un fenómeno que está sucediendo, que hay pruebas científicas y que hay que darle el tratamiento que merece para un futuro sostenible y para las generaciones presentes y futuras. Para empezar a hablar del tema, yo me preparé, bueno aquí hay muchos especialistas el día de hoy, pero también hay algunas personas que quizás no saben de dónde proviene la cumbre de París que se realizó el año pasado, entonces armé un pequeño marco histórico con los hitos que hubo en materia de cambio climático. No crean que estas fueron las únicas conferencias ni las únicas reuniones que hubo, hubo muchísimas más, pero hubo algunas que realmente son más que trascendentes. La primera fue la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo Humano que fue la de Estocolmo en el año 72. Aquí se introdujo el tema cómo el desarrollo de las sociedades, el desarrollo industrial, el desarrollo económico había variado y se necesitaba una nueva óptica para abarcar estos temas. Luego se celebró en Ginebra la Conferencia Mundial sobre el Clima. Aquí ya se empieza a plantear el cambio climático con sus pruebas científicas y el tratamiento que se le debe dar. También tenemos, bueno, la declaración de Nairobi que llevó al año 1983 a realizar la Comisión Brumland y finalmente en el año 1992 se llevó a la Convención Marco con las Naciones Unidas de Cambio de Naciones Unidas de Cambio Climático. A través de la misma, de esta Convención Marco, también se firmó el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Convención de Lucha contra la Desertificación. Posteriormente, como instrumentos para instrumentar estas convenciones, se realizó en 1987 el Protocolo de Montreal y en 1998 el famoso Protocolo de Kyoto. 20 años después de la Conferencia de Río de Janeiro, 1997. ¿Qué ocurre? 1997. ¿Perdón? ¿Qué? 1997. Ah. Kyoto. Kyoto. 1997, Kyoto. ¿Y se efectivizó en 98 o no? Kyoto en 97. Bueno, no. Finalmente, 20 años después de la Conferencia de Naciones Unidas de Río de Janeiro, se realizó la muy conocida Río Más 20, que el hito más importante que tuvo fue no solo la conferencia con las autoridades gubernamentales, sino que además se le dio mucha participación a otros grupos como las ONG, que va variando la óptica para abracar el tema y se abre el abanico hacia distintos grupos porque se admite que no solo los gobiernos tienen que tomar acciones concretas y medidas en materia de cambio climático, sino que la sociedad civil, las ONGs, tienen que participar y el sector privado también tiene que participar en este cambio. Bueno, bien, luego de Río Más 20, lo cierto es que si bien se arribó a un acuerdo, no se vieron los resultados esperados. Es por eso que el año pasado, en el año 2015, hubo muchas declaraciones a nivel político, se puede decir a nivel internacional, donde presidentes como Barack Obama, de Estados Unidos, como el presidente de China, dijeron que se tenían que tomar medidas nuevas y arribar a compromisos que pudieran cumplirse. El objetivo principal, la premisa, ¿cuál fue? Que no hubiera más un dilema entre desarrollo económico y desarrollo sostenible, que ambos podían ir de la mano y que había que trabajar justamente en pos de esto. Ante estas pruebas con sustento científico y ante estas necesidades, se llevó a un acuerdo entre 195 países, entre el 30 de noviembre del año pasado y entre diciembre. Pero esto no fue una tarea fácil. Si bien se admitió que para que se materialice este acuerdo se requiere cambiar el modelo de desarrollo que actualmente se conoce, hay algunas partes que son completamente importantes de este acuerdo que no se pueden materializar aún hoy. ¿Por qué? Porque las partes vinculantes del acuerdo no llegan a hacerlo completamente. En el artículo número 2 encontramos el objetivo. Se planteó que el objetivo era mantener el aumento de la temperatura mundial muy por debajo de los 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a un grado y medio centígrado con respecto a los niveles preindustriales, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático. Si bien esto a simple vista puede resultar atractivo cuando uno lo lee, lo cierto es que implementándolo no se arribaría tampoco a los objetivos que se desea llegar para disminuir el cambio climático. Los puntos centrales del acuerdo. En este acuerdo se realizó, al igual que los anteriores, una distinción entre países desarrollados y en vías de desarrollo. Esto quedó establecido en el articulado y se resolvieron algunas controversias. Pero de todos modos hay tensiones a la hora de plasmarlo en el acuerdo. Nuevamente nos encontramos ante las responsabilidades comunes pero diferenciadas que es una frase que ha llevado a través de los años a muchas discusiones a qué se refiere con estas responsabilidades. De qué manera los países desarrollados contribuyen con aquellos que están en vías de desarrollo y qué modelo de desarrollo se debe llevar adelante a partir de esto. Todo en que se le den las mismas oportunidades a todos los países y no se actúe en detrimento de ninguno, obviamente. Otro de los puntos planteados es la transparencia y el balance global. Los gobiernos acordaron reunirse cada cinco años para fijar objetivos más ambiciosos, informar a los demás gobiernos y a la ciudadanía sobre estos avances y evaluar los avances hacia el objetivo a largo plazo mediante un mecanismo de transparencia y rendición de cuentas. Este tema es muy importante porque la transparencia hace a que las mediciones que se puedan tomar en cada país puedan llegar a objetivos concretos y esto a veces es lo más difícil de implementar. Lo que habría que tomar en cuenta también es que más allá de lo que se plantea en el acuerdo, cómo llevarlo a cabo, cómo bajar de la letra a la acción y ese es el gran desafío que hay en el acuerdo del país. En materia de adaptación, reforzar las capacidades de las sociedades a la hora de afrontar las consecuencias del cambio climático y ofrecer a los países en desarrollo una ayuda internacional mejor y permanente para la adaptación. Otra cláusula interesante que se ha incluido es la de daños y perjuicios. El acuerdo reconoce la importancia de evitar, reducir al mínimo y atender los daños y perjuicios debido a los efectos adversos del cambio climático. También admite la necesidad de cooperar y mejorar la comprensión, actuación y apoyo en diferentes campos, como por ejemplo alerta temprana, preparación para emergencias y seguro contra riesgos. Esto es muy importante porque los países que están menos preparados son los que peores consecuencias sufren a la hora de los desastres naturales. Si bien hay conferencias que son específicas en este tema, el tratamiento que se le debe dar desde el campo del cambio climático es sumamente importante. Un sistema de alerta temprana adecuado a la hora de un desastre natural hace una gran diferencia, sobre todo en la resiliencia que tienen que tener las sociedades y las ciudades. Y esto parece mentira, pero el porcentaje de ciudades que realmente están preparadas es ínfimo. Y no solo las ciudades como infraestructura, que ese es el mayor gasto en el cual se debería atender, sino también a nivel social. Porque las sociedades deben ser preparadas, debe haber sociólogos que deben trabajar junto con equipos que tienen que ser interdisciplinarios, sociólogos, abogados, médicos, que tienen que preparar a una sociedad para reaccionar ante un desastre. Y esto claramente no lo vemos plasmado en la mayoría de las sociedades. Otro tema importante es el seguro contra riesgos, pero como en toda materia de seguros, y sobre todo en lo ambiental, es muy difícil establecer las primas, quiénes los van a dar. Es una muy buena declaración, es un punto muy importante, pero es un punto que va a llevar a un largo trabajo para desarrollar. También se incluyó el apoyo mediante el fondo de financiamiento. A través del articulado podemos observar que se anima a todos los países desarrollados a brindar o seguir brindando voluntariamente apoyo a la acción por el clima a fin de reducir las emisiones y aumentar la resistencia a las consecuencias del cambio climático en los países en desarrollo. Los países desarrollados quieren mantener el actual objetivo colectivo de movilizar 100.000 millones de dólares estadounidenses al año 2020 y ampliar esta medida hasta el 2025. Para después de ese periodo, se establecerá un nuevo objetivo más ambicioso. Este es un punto que llevó a muchas discusiones, porque los críticos opinaron que el monto podía ser menor al que realmente se necesitaría, o que muchas veces a la hora de determinar un monto determinado puede resultar ambiguo y que no se toman las medidas suficientes como para poder justamente medir ese monto. Bueno, este es el que se estableció. Luego habrá que ver cómo se va desarrollando, hacia dónde se va a direccionar. Sabemos que los países más afectados son los ribereños, las islas, los países de África. Es complejo también, pero esto es lo que quedó plasmado en el acuerdo de París. En cuanto a las propuestas de investigación, la República Argentina presentó una propuesta que luego se manifestó que sería modificada, muchos la criticaron, dijeron que era relativamente poco ambiciosa, pero de todos modos tuvo una propuesta. Las metas voluntarias serán fijadas periódicamente por cada nación, pero no estrictamente obligatorias. ¿Por qué se planteó esto así? Porque en acuerdos anteriores sí había metas que ya se habían materializado en el acuerdo, pero nunca fueron cumplidas. Entonces, para evitar esto, se llevó a que no sean obligatorias y a la buena voluntad de las naciones para cumplimentarlas posteriormente. Estas contribuciones son los denominados Intended National Interterminate Contributions o INDC. Bueno, aquí en la filmina lo que podrán ver es que justamente para que no, lo que les explicaba antes, para que no sufrieran las carencias y que sufren el Protocolo de Quiroto, donde ya se establecieron las contribuciones nacionales, aquí se ha optado por que los estados partes que presenten sus contribuciones sea de manera voluntaria. Bueno, aquí vamos a observar los distintos países de Latinoamérica. No sé si se puede acercar. No sé si se llega a observar, pero estas son algunas contribuciones que igual, de todos modos, estos índices todavía se deben realizar. No están realizados, pero hay porcentajes que ya se están tratando respecto a los países de Latinoamérica. El cumplimiento, revisión y transparencia de las contribuciones son claves para el éxito del acuerdo. Sin estas contribuciones no tiene razón de ser el mismo. Los compromisos que se pueden pactar son en distintas áreas que se puede trabajar. Las principales medidas deberían ser dadas en materia de energía, sobre todo bajo la implementación de energías renovables y eficiencia energética, la protección de los bosques, las buenas prácticas agrícolas, el transporte limpio, la gestión de residuos y la mejora de procesos industriales. Esto es fundamental, porque cada una de estas áreas son áreas extremadamente sensibles para cualquier nación en el mundo. Y el modo en que se gestiona, en el modelo de desarrollo que se elija, va a ser el que defina quién tendrá un desarrollo sostenible y quién no. Por ejemplo, en cuanto a transparencia, aquí no figura, figura mejora de procesos industriales, pero en transparencia de industrias extractivas. Son industrias que generan un alto impacto en el ambiente, todos lo tenemos en claro, pero el modo en el cual se lleven a cabo hace una gran diferencia. No es lo mismo una industria que no tiene en cuenta las medidas ambientales que aquellas que toman determinadas medidas y que hacen que el impacto sea el menor posible. Lo mismo que el transporte, lo mismo que la gestión de residuos, un modelo efectivo de gestión de residuos puede llevar a que inclusive uno pueda generar energía y pueda tener un bajo impacto. Es más, el residuo ya deja de ser basura y hace un círculo virtuoso en el cual se convierte en un input sobre el cual uno puede trabajar. En cambio, una gestión que no es eficiente puede llevar a resultados desastrosos. Esto es bajar a la acción las premisas que están planteadas en el articulado del Acuerdo de París. Y esto es lo que se va a tener que tener en cuenta a la hora de plasmarlo en las políticas públicas. Bueno, y es lo que decíamos. Estos compromisos se basan en medidas sectoriales que permitirán una transición de la región hacia un desarrollo sostenible. Aquí presenté este gráfico que es un resumen de lo que fue la conferencia, el objetivo global, la reducción de emisiones, las contribuciones nacionales, que es lo que venimos hablando hasta ahora, la responsabilidad y el financiamiento, la adaptación, las pérdidas y daños, los mecanismos remotenciados, el balance global, la transparencia y su aplicación. Bueno, las críticas que recibió el Acuerdo. Una de las críticas es la que les comentaba yo al principio, el límite de la temperatura estipulada. Esto lleva a controversias porque quienes lo critican dicen que el acuerdo no hace operativo al objetivo, al fijar porcentajes sin plazo de reducción de emisiones. Esta es una de las críticas más importantes que se ha recibido en este punto. La presión de países petroaledros consiguió elaborar, eliminar del segundo borrador el texto que fijaba reducir las emisiones entre un 40 y un 70% para el año 2050, tal como había recomendado el IPCC. Tampoco se hace mención de la descarbonización, que sería la erradicación de los combustibles fósiles, concepto al que los países emergentes liderados por China e India y de nuevo por los exportadores de petróleo se han negado. Por lo cual podríamos decir, según estas críticas, que el acuerdo se ha limitado simplemente por proponer que se alcance ese pico de emisiones lo antes posible. Lo antes posible quizás es una frase un tanto amplia de algunos modos, de todos modos, pero dadas las circunstancias y dadas que es una negociación internacional en donde nadie tiene la verdad absoluta y se está negociando justamente, bueno, es a lo que se arribó. por consiguiente, se podrá seguir emitiendo gases de efecto envernadero siempre y cuando éstas puedan ser absorbidas por técnicas de captura y almacenamiento geológico y por sistemas naturales como bosques y océanos, a las que se reconoce la obligatoriedad de conservar. De todos modos, más allá de lo que dice el acuerdo, sabemos bien que cada país tiene su legislación interna en la cual la obligación de proteger los bosques y océanos está contemplada en la mayoría de los países. Sabemos bien que, por ejemplo, en el caso de Argentina tenemos una ley de presupuestos mínimos de bosques que los ampara. Bueno, la implementación del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. El artículo cuarto en su primera parte reconoce que las partes se proponen lograr que las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero alcancen su punto máximo lo antes posible teniendo presente que los países en desarrollo tardarán más en lograrlo y a partir de ese momento reducir rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero de conformidad con la mejor información científica disponible para alcanzar un equilibrio entre las emisiones antropógenas por las fuentes y la absorción antropógena por las sumideros en la segunda mitad del siglo sobre la base de la equidad y en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza. Esto revivió críticas pero de todos modos sucedió como en convenciones anteriores. En cuanto a los mecanismos de compensación por un daño irreparable hubo una cláusula de daños y perjuicios asociados a los efectos del clima extremo que fue añadida en el acuerdo para ayudar a los países más vulnerables. Debemos reconocer que países como África no se encuentran países que se encuentran en el continente africano no están en la misma situación que países que realmente no han llegado a situaciones tan extremas. Sin embargo la crítica que existe al respecto es que no especifica las responsabilidades o las bases para una compensación. Eso debe tratarse con posterioridad. El texto del acuerdo incluye mantener el mecanismo internacional de Varsovia para las pérdidas y los daños pero no detalla tampoco qué herramienta financiera será la correspondiente para abordarlo. En este aspecto los países más vulnerables reclaman algún tipo de garantía y protección ante pérdidas y daños causados por el calentamiento global pero esta opción fue eliminada. En cuanto al financiamiento muchos críticos afirman que no fue suficiente pero de todos modos se puso un fondo con lo cual eso es alentador de todos modos más allá de las críticas. Entonces ¿cómo se financiarían los costes de mitigación y la adaptación de los países más vulnerables? Este como estábamos hablando fue uno de los temas polémicos y al igual que respecto a este tema la presión de China en el acuerdo establecido finalmente que los países desarrollados financien el fondo de 100.000 millones. Acá podemos ver un gráfico que me pareció interesante que sin acción en la línea azul podemos ver que si no hubiera ninguna acción se llegaría a los 4,5 grados centígrados de temperatura en cambio con los índices que se plantearon como para llegar a una temperatura de 2 grados como máximo se llegaría a 3,5 grados y con un mejor índice se podría llegar a los 2 grados para el año 2010. lo interesante es que el balance no se producirá hasta el año 2023 el global state take que está establecido en el artículo 14 incluye una valoración inicial en el año 2018 y una primera revisión que se hará en el año 2025 muchos especialistas criticaron esto porque consideraron que se debería dar una mayor celeridad al tratamiento de las mismas el mecanismo de revisión tiene la particularidad de ser jurídicamente obligatorio pero como no existen sanciones por incumplimiento el objetivo de este mecanismo que es vinculante es el de garantizar el cumplimiento del acuerdo obligando a los estados parte a comunicar públicamente sus inventarios y sus esfuerzos para reducirlos en definitiva según estas críticas nos encontramos entonces hasta un acuerdo que es legalmente vinculante pero donde algunos elementos para instrumentarlo no lo son luego de hablar esto tomamos las frases de Florent Marcellesi portavoz del equipo del Parlamento Europeo que citó al activista británico Monbiot que dijo en comparación con lo que podría haber sido es un milagro y en comparación con lo que debería haber sido es un desastre siempre que se generan estas convenciones se generan muchas críticas desde afuera a veces se ven con mayor claridad ciertos aspectos pero lo cierto es que como en cualquier negociación es muy difícil poner en acuerdo las voluntades de 195 países no es tarea fácil evidentemente en lo personal opino que si bien tiene su falencia es el acuerdo y que si bien los puntos vinculantes a veces no se pueden instrumentar ha sido un gran paso ha sido un gran paso en un mundo en el cual en el año anterior se necesitaron declaraciones a favor del tratamiento del cambio climático en donde inclusive se hizo un panel interreligioso donde se han reunido todos los líderes religiosos de cada una de las regiones para apoyar a la conferencia que se realizaría en París y para poner en tema el cambio climático y las problemáticas medioambientales cuando muchas veces son temas que no se quieren poner en el primer punto de la agenda porque siempre hay prioridades en otras materias como es hambre como son los recursos económicos pero lo que no se tiene en cuenta es que en un mundo donde no haya sostenibilidad ni siquiera se va a poder estar tratando el hambre ni los problemas económicos porque no va a haber posibilidades para nadie y esto es lo que hay que tener en cuenta que lo importante de esta convención es el esfuerzo entre todos los países para llegar a un acuerdo y para reconocer que realmente esta problemática es real y que existe entonces ¿qué nos quedaría pendiente a todos los países para materializar esta confidencia? comprender la relación que hay entre los distintos recursos naturales y el hombre la relación entre la energía el cambio climático y el desarrollo sostenible conocer las fuentes y sistemas de generación de energías renovables para poder implementar los puntos del acuerdo y realmente gestionar las industrias que son extractivas de modo transparente para ello es necesario conocer los aspectos técnicos jurídicos y políticos que están relacionados con el cambio climático en cuanto a acciones sostenibles para bajar a la realidad de esto como estábamos hablando antes el acceso al agua potable y saneamiento muchas veces hablamos de gestión de agua inclusive la ley de presupuestos mínimos de la República Argentina de agua también habla al respecto pero lo cierto es que todavía en algunas partes del país y en otros países que no se encuentran desarrollados el acceso al agua potable todavía es materia pendiente este es un punto fundamental a la hora de luchar contra el cambio climático la energía accesible y limpia en las cuales tenemos que introducir las energías renovables y la eficiencia energética es otra de las materias a desarrollar las ciudades y el transporte sustentable la producción y consumo responsables la gestión sostenible de los residuos la protección de ecosistemas acuáticos y terrestres la transferencia de industrias de impacto la protección de los bosques y las buenas prácticas agrícolas son los puntos principales para gestionar las políticas públicas que lleguen a implementar el acuerdo de París y por supuesto también la investigación y el desarrollo lo único que puede hacer que mejoremos nuestro desarrollo es que las generaciones presentes y los jóvenes sigan investigando y sigan desarrollando tecnologías que lleven a mejorarlas actuales Naciones Unidas en el mes de septiembre del año pasado también lanzó como la renovación de los objetivos del milenio los objetivos del desarrollo sostenible por lo que podrán ver la materia ambiental y el cambio climático están insertos en cada uno de los puntos de los cuales se materializaron los objetivos el fin de la pobreza hambre cero salud y bienestar educación de calidad son todos puntos que realmente no pueden materializarse si no hay un desarrollo realmente sostenible en materia ambiental los desafíos y oportunidades para la República Argentina se podría decir que en diciembre al sentir los aplausos y la euforia de los participantes parecía que la tierra se había salvado sin embargo el acuerdo de París tuvo algunas carencias operativas de todos modos este presentó una gran oportunidad para crear e implementar estrategias inspiradas en los nuevos enfoques y tecnologías a través de la cooperación regional y del intercambio de ideas e innovación el potencial para nuestro país es ilimitado hemos tenido la gracia de tener un país que ha sido dotado con todos los recursos naturales para poder tener un desarrollo sostenible si esto se gestiona adecuadamente y con voluntad y una ferra expectativa de poder tener un desarrollo sostenible nuestro país tiene grandes oportunidades a partir de la última conferencia lo que es necesario es organizarnos eficientemente y adoptar el modelo institucional a efectos de lograr una mayor sustentabilidad en cuanto al financiamiento siempre es necesario para poder desarrollar proyectos ya que un cambio de paradigma en el modelo de desarrollo no es posible sin el financiamiento adecuado en cuanto al presupuesto en materia de ambiente este es un tema sensible todavía no sabemos cuál va a ser el presupuesto que se le va a asignar a la cartera de ambiente a nivel nacional pero es una buena oportunidad para que el porcentaje sea mayor de lo que ha sido en años anteriores sobre todo para tratar el tema de cambio climático que amerita muchos cambios y modificaciones en lo que es a los aspectos técnicos del mismo por eso dejamos esta pregunta ¿qué porcentaje de los fondos nacionales están destinados específicamente a mitigación y adaptación? bien veremos qué sucede todavía queda la incógnita en cuanto a los inventarios se deben destinar los recursos necesarios para obtener las mediciones correctas a través de una metodología adecuada Argentina declaró que va a abogar por la adopción de métodos de contabilidad transparentes de emisiones de gases de efecto invernadero que estén ligados a la obtención de financiamiento internacional esto fue declarado el 16 de mayo por Carlos Gentile que es del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en cuanto a la matriz energética se deben modificar porcentajes de energías renovables para hacerlo más sostenible la buena noticia en este tema es que este año se ha dado el decreto a la ley de energías renovables y se ha llamado a licitación veremos qué pasa en ese sentido pero es una muy buena oportunidad para modificar el modelo energético del país un mayor porcentaje en la matriz energética de renovables siempre siempre es bueno con respecto al cambio climático porque disminuye las emisiones lo que sí hay que hacerlo de un modo cuidadoso para no entrar en detrimento con el resto de las energías tiene que ser un trabajo muy cuidado aumentar la eficiencia energética también es importante se debe hacer un trabajo no sólo desde lo técnico sino con la sociedad para generar esta necesidad y para explicar por qué realmente es necesario y las novedades que hemos tenido es la modificación de alianzas internacionales la ruptura oficial con el grupo like-minded de negociaciones climáticas esto sucedió en FON también en mayo la creación del gabinete de cambio climático que según han declarado en el ministerio de ambiente va a ser un gabinete transversal el cual va a trabajar con todos los ministerios y secretarías que de algún modo están relacionadas a la temática para desarrollar políticas públicas conjuntas esto es muy importante ojalá se materialice realmente y se le dé participación a todos los sectores porque el cambio climático no lo puede resolver un solo ministerio no lo puede resolver una sola secretaría o un solo sector sino que están todos relacionados está relacionada agricultura está relacionada energía en fin se debe trabajar en conjunto va a ser una tarea muy difícil estoy segura pero que ya se haya creado el gabinete es muy promisorio y en cuanto a promoción de energías renovables se han lanzado las licitaciones este año nos espera la COP22 es importante porque ratificará la línea de la cumbre de París y permitirá a los países demostrar el avance que han realizado la necesidad de articular la relación entre el cambio climático y los derechos humanos va a ser la premisa que se va a tratar en ella en lo personal de la República Argentina nosotros contamos ya hace muchos años con el artículo desde la reforma del año 1994 con el artículo 41 de la Constitución Nacional que debemos reconocer que es un artículo de avanzada porque ya incluyó al ambiente en el articulado de la Carta Magna él mismo dice que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano equilibrado y apto para el desarrollo humano y para las actividades productivas que satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las generaciones futuras y tienen el deber de preservarlo no solo contamos con las conferencias internacionales también es nuestro deber llevar a cabo un desarrollo sostenible eficiente porque así lo manda nuestra Constitución Nacional creo que todos los esfuerzos que se hagan y todos los acuerdos internacionales que suscribamos como nación son importantes y son herramientas para llevar esto a cabo pero que el hecho de que en la propia Constitución Nacional esté plasmado ya nos da un marco más que suficiente como decía Albert Einstein el mundo es un lugar peligroso no por causa de los que hacen el mal sino por aquellos que no hacen nada para evitarlo creo que nosotros nos encontramos ante la obligación moral de tomar cartas en el asunto con respecto al cambio climático y estoy segura que esta conferencia de París fue muy promisoria porque vivimos en un momento de la historia en el cual se puede voltear el futuro aún hay esperanzas para un desarrollo sostenible y para transformar el crecimiento económico y social de todas las naciones creo que ese es el gran aporte que ha hecho París que las naciones se sienten en una mesa y que traten de resolver estos problemas y que realmente más allá de las falencias que tenga el acuerdo en sí se siga adelante por un desarrollo de un mundo mejor muchas gracias